Y también está Margarita Stolbizer. A ver, vamos con el móvil. Ahí está Emma Herrera. Sí, acá estamos con el senador Martín Lustó. Está acompañada junto a Margarita Stolbizer. Martín, bueno, ¿qué sentís? Muchísima gente acá respaldando nuevamente a la educación pública, a la universidad pública, que tiene una significancia importante para el radicalismo en su historia. Sí, lo primero que siento es pena de que una sociedad se tenga que movilizar dos veces en un año para defender algo que es obvio y que es sumamente importante para todos, como la universidad pública. Creo que la masividad muestra cuán importante es eso. Y si cada uno mira en su historia familiar, si pregunta alrededor, se va a dar cuenta por qué. No hay nada que cambie más el destino de una familia que tener un primer profesional en la familia. Cambia el destino para siempre de toda esa familia, de ellos, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Eso es lo que hoy está en riesgo y eso es lo que hoy estamos todos defendiendo. ¿Los está escuchando el senador y también la diputada Melina Federico? Diputada Stolbizer y Martín Lustó, senador, gracias por este ratito de ofrenda crónica. Diputada, me quedo preguntarle lo mismo a ustedes. Bueno, ¿qué siente que va a pasar a partir de esta concentración que también es multitudinaria, que tenía que competir con la del 23 de abril, para mostrar evidentemente que la educación pública no puede ser el motín de guerra de un gobierno? ¿Qué piensa usted? ¿Qué va a pasar ahora? Frente al cual, pretendemos la reacción de un gobierno frente al reconocimiento de lo que implica la movilización popular, pero sobre todo el reconocimiento de que no se sostiene ni una familia ni un país, si no es sobre la base del acceso a la educación, al conocimiento, la inversión en la ciencia y en la técnica. Somos un país de recursos extraordinarios que necesita sin duda una inversión en las áreas del conocimiento porque eso es lo que nos permite insertarnos en el mundo. La educación pública, la defensa, es una bandera de los 40 años de democracia que no vamos a permitir que sea atropellada por este gobierno. Martín, te saco un poco de la hora de la política y te llevo un poco a tus años de estudiante. ¿Imaginabas en algún momento de tu vida tener que estar ahora en este tipo de manifestación peleando y hablando de la educación pública como estamos hablando que algún gobierno lleve este debate que pareciera no tener sentido? Ha habido otras circunstancias en la Argentina, pero yo nunca vi un ataque con tanto odio, con tanta carga ideológica, con tanta indiferencia y con tan poca necesidad. Porque si ustedes se pueden ver la ley, la ley es una ley que desde el punto de vista fiscal nada, piensen ustedes que le bajaron el impuesto a los más ricos entre los más ricos y con eso regalaron tres veces más de lo que necesitan a sus universidades hoy. Entonces acá lo que hay es una carga ideológica y una suerte de odio casi visceral, porque cada vez que el gobierno ataca a la universidad lo hace esgrimiendo en cada instancia un argumento distinto. Primero era el adoctrinamiento, después eran los gastos, después son los alumnos. Pero la verdad que siempre, siempre evita convocar para pensar qué universidad queremos hacia adelante. Senador. Siempre desprestigia y siempre asfixia financieramente. Senador, hoy el presidente retuiteó un tuit justamente en donde se lo ve, se la ve a la expresidenta Kirchner con usted abajo, digamos, suyéndolo como una marioneta y con una persona abajo que sería un manifestante. ¿Qué le produce que el presidente haga estos retuits? Hasta altura todo lo que el presidente hace me da gracia, si no fuera porque le inflige un costo muy importante y un dolor muy grande a la sociedad, pero las cosas que le hace me parecen una payasada. Le quiero preguntar a la diputada Stolbizer por qué cree que este presidente que fue contra los jubilados, que fue contra algunas personas que, por ejemplo, contra el alias Pósito, por ir citando enemigos que fue construyendo, ¿por qué va contra la universidad? ¿Cuál es la amenaza de la universidad? Bueno, contra el periodismo. También, contra los periodistas. De hecho, contemos también contra los políticos, las cosas que nos ha dicho en una permanente descalificación. Contra los diputados, sí, 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 correcto. A ver, por un lado diría que el prejuicio que pone en la relación con los demás tiene que ver, siempre creo que la intolerancia es una demostración de inseguridad en sí mismo y en sus propias ideas, y entonces lo hace descalificando al resto. En esto, como decía el senador Lustó, hay prejuicio también, hay violencia, sin ninguna duda, es un hombre cargado de odio y de violencia, pero también creo que debemos pensar seriamente que lo que busca es intentar encontrar una posición de fuerza que no logra encontrar frente a un pueblo que se manifiesta como lo está haciendo hoy en defensa de banderas centrales de nuestra ciudadanía y de nuestra historia, como es la defensa de la educación pública. Se planta en ese lugar de la violencia porque es un ser extremadamente violento, sin ninguna duda, y obviamente que estamos en las antípodas de lo que expresa en términos ideológicos, ¿no? Así lo ha hecho y así son los papelones que viene haciendo cuando sale por el mundo. ¿Qué van a hacer ustedes los diputados que tienen también parte de esta pelota en la cancha, a donde también hubo una amenaza respecto de la defensa, o la necesidad de la defensa de la ley para la movilidad jubilatoria que no se logró? ¿Qué le queda a la política, a los distintos partidos políticos para recoger esto que está pasando en la calle? La política y en particular el Congreso tiene los resortes institucionales para oponerse. Si el Presidente insistiera con esta provocación tan brutal que es el veto a la ley de financiamiento universitario, sin duda el Congreso va a insistir. Nosotros esperamos en esta oportunidad obtener el número suficiente para que valga la insistencia, pero no les quepa duda que eso va a ser la posición nuestra en el Congreso. Diputada, ¿hay posibilidades entonces? Perdón, y una cosa más con respecto a eso. Sí, dale Martín. Pero perdón, una cosa más con respecto a eso. Porque este es un gobierno que ataca a la universidad pública y no hizo nada por la universidad pública, la asfixió y la desfinanció. Y el proyecto que hoy estamos sosteniendo con la marcha es un proyecto que hicimos los diputados y los senadores. Porque este gobierno no llama a debatir una política educativa, no llama a los rectores, no llama a nadie. Y lo único que hizo es sacarle recursos, primero gastos de funcionamiento y después salariales. Entonces, cuando se preguntan qué es lo que hizo el Congreso, el Congreso hizo que se aprobara esta ley. Y, senador, ¿hay posibilidades que se anule el veto? O, como usted dice, ¿hay alguna chance, por ejemplo, de abrir un tipo de negociación con el gobierno alternativa? Mirá, el gobierno, a lo largo de todo el conflicto con las universidades, que ya lleva todo el año, hizo siempre lo mismo. Primero fue intentar, primero fue desfinanciar, después fue mentir, después llamaron a una negociación, y esa negociación siempre fue mentirosa también. Es lo que está haciendo hoy. Eso ha hecho que los rectores le pierdan la confianza a cualquier tipo de negociación. Fue una manera de abordar el diálogo muy nociva para la construcción de confianza. Es por eso que existe esta ley también, porque se movilizó todo el sistema universitario pidiendo que para poder sostener a las universidades, para poder sostener la educación de 2 millones de alumnos de grado y 500 mil de posgrado, para eso es que se hizo esta ley. Y, lamentablemente, no vemos un diálogo fructífero, vemos un diálogo basado en mentiras, con lo cual, si el presidente veta, tampoco vemos que sea para poder conducir una negociación un diálogo mejor. Y ahí aspiramos a que los diputados y los senadores insistamos con la ley. Martín, Margarita... Hay que considerar que tenemos una opción más de discusión que es la del presupuesto nacional. En pocos días empieza en el Congreso la discusión del presupuesto. Los recursos están. Lo que se ha hecho ha sido perdonar en muchos casos a los que blanquean, a los que deberían pagar impuestos altos. No hay duda que hay una transferencia clarísima de riqueza hacia los sectores más pudientes. Vamos a insistir nosotros con la ley que aprobó el Congreso, pero después vamos a reanudar la discusión en el marco del presupuesto. Martín, Margarita, agradecerles muchísimo haberse acercado del móvil de Crónica HD por toda la información y por todas sus opiniones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a otro punto con Matías Rezano. Dale vos, Mati. Gracias.